De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más te va No le enviaré cenizas merosas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Es una esposa de un shot. Vecciano. Están tratando de ponerse un corner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias and Gracias a lo manquino ¿No quieres impediretta? ¡Gracias and ¿P clampo en 0? ¡Suscríbete! 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 ¡What can he do here? ¡Gone for goal! ¡Algeria have won themselves a corner! bien Es el target con el header. Bueno, eso te da algo que piensa. Ahora sabe que cuando este hombre llega a la oportunidad, él va a tener un golpe. Jettinack. Chance de conseguirlo. ¡Hit the bar! ¡No! ¡No! ¡Nos ya no! ¡No! ¡Astas Marker! ¡Suscríbete! 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 lo que es un jugador, no puedo ponerle un precio en el valor para este equipo lo que es un gol, sabes que hace cosas con el jugador que el resto de nosotros solo sueñamos un buen lead, es 3-0 ahora Tim Cahill Oh, look at this for a chance, goals in the fight, what a goal I think we're going to have a look at the scoreline to see that that is what we call a consolation goal I still feel there might be more goals in this game, that makes it 3-1 We're into the last three minutes or so, not long Cahill It's full time, the referee calls a halt, that's it The game ends in victory, every result is important, they've got a result here And every man's waiting for us, that's the important thing to know That concludes our coverage of this World Cup match I'll leave you with a full match highlight, and until next time, I'll be Jeff Steveson Peace out of America Peace out of America Peace out of America Peace out of America Peace out of America